A veces me pregunto cuál es el filtro que usa Telemundo para invitar a los personajes que están dentro de la casa porque cuando comenzamos a averiguar muchas veces sus historiales son historiales que dejan muchísimo que desear y una de ellas es la porcino sí, la puertorriqueña Patricia Porcino bueno, es corcino, ¿no? pero a mí me huele a puerca y por eso le digo la porcino, porque es corcino motivos y razones creo que hay más que suficientes ella se fue con unos globos a ver a su mariachi y su mariachi fue acribillado ¿qué es lo que vamos a decir al respecto el día de hoy? hablamos del tema, por supuesto esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal porque la porcino le llevó globos negros a su mariachi el día que fue su cumpleaños ese día ella le llevó globos negros y el día de ayer estuvo leyendo un comentario que los globos eran a raíz del cumpleaños de él pero cualquiera le lleva un pastelito, pues no, cualquiera le lleva rosas, le lleva flores, peluches o le lleva globos de colores para que se recupere a raíz de la enfermedad que tenía pero no, esta le llevó globos negros quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse al canal accionando la campanita yo me pregunto, ¿cómo puede ser posible que una mujer que sabe que es el cumpleaños de su marido le termine llevando globos negros? y hay gente, yo no puedo creer que haya gente que comience a defender no, pero era su cumpleaños y por eso le llevó los globos ¡ay Dios mío Cristo! ¿cómo puede ser posible que la gente no tenga la capacidad de análisis? pero hay otro hombre dentro de la historia que fue el marido de esta y ese hombre no se ha querido quedar callado y prácticamente la ha terminado de hundir ¿quién conoce más a la porcino? ¿la gente que comienza a escribir estupidez y media? ¿o la conoce el marido que vivió con ella? obviamente el marido ¿no? y el ex marido de ella ha dicho Zambacanuta y ahorita lo vamos a decir dentro del programa estas son las estrellas que nos coloca Telemundo dentro de su plataforma digital ¡qué asco la verdad! déjenme decirle ¿no? y qué asco la televisora que la tiene contratada a ella como parte de un programa hasta el día de hoy a esta tienen que despedirla definitivamente así que vamos a cambiar el tono de la música no el de la información y vamos a hacerle recordar al público lo que dijimos ayer dentro del programa y cualquiera que quiera ver la repetición del día de ayer lo puede ver en el en vivo que hablamos del tema y también en el programa más temprano que también hablamos del tema ayer hicimos dos programas con respecto a eso y hoy día no es la excepción porque la porcino está dentro de la casa y es la nueva integrante que Telemundo cuánto le habrá pagado para que ella esté metida allí porque la verdad yo creo que debe ser un poquito cara a raíz de lo que dijo su ex mariachi dentro de todo lo que les voy a decir el día de hoy y ustedes no se pueden perder el programa definitivamente el día de ayer contamos una historia un poco fúnebre de terror de Patricia Porcino la misma que está dentro de la casa de los famosos y que tiene un anticucho que es un poco misterioso déjenme decirle ¿no? entonces ¿qué pasa con la porcino? la porcino le llevó globos negros a un hombre que supuestamente dice la mala lengua por ahí que era narcotraficante ¿será cierto? ¿será mentira? no lo sé cuestión que este hombre que acabó con la vida de este hombre por medio de 12 balazos fue condenado prácticamente a cadena perpetua a más de 100 años a raíz de lo que cometió era un sicario que había ido a acabar con la vida de este hombre pero nunca se encontraron realmente a los verdaderos responsables ella tuvo una relación con este hombre que murió en el hospital en el año 2018 después de haber acabado con la vida del sicario esta se lavó las manos como Poncio Pilato prácticamente me imagino que la justicia la encontró inocente pero yo desde mi punto de vista si una persona te lleva globos de color negro es por algo no voy a dudarlo en ningún momento y esa es mi opinión personal y por opinión personal aquí en el Perú no existe delito la justicia puede haber encontrado que no tiene culpabilidad lo entiendo pero para mí es culpable esa es mi opinión personal entonces ella tuvo una relación después de que murió este hombre con un tal Dalex este Dalex es un cantante reggaetonero que canta música urbana estos dos se juntaron en el año 2021 y tuvieron dos años de relación o sea se divorciaron hace un poquito tiempo nada más ¿qué te parece querida? y parece que se separaron a raíz de que esta pendejereta se metió con otro en aquella oportunidad según la Comay dice que el bendito Dalex sacó un comunicado dentro de sus plataformas digitales diciendo que se había divorciado o se iba a divorciar de la porcino pero después se retractó y dijo que no iba a haber divorcio a las finales ellos se separaron prácticamente para siempre ¡oh! ¡qué interesante! pero lo que se viene es mucho más interesante aquí abajo yo les voy a dejar el link para que ustedes puedan entrar y para que vean la canción que hace dos semanas estrenó Dalex por medio del YouTube la sacó al aire y la letra creo yo que dice más que mil palabras hace dos semanas el bendito Dalex el marido de esta que se casó con ella en el año 2021 y estuvieron dos años de relación le dedicó a la pobre un tema ¿cómo se llama el tema? el tema se llama globos glúficos al estilo de Dove Luz no mentira el tema se llama globos negros donde en las imágenes que tú ves en el video que te lo voy a dejar aquí abajo sale una mujer con todas las características físicas y atributos de la bendita ex reina de belleza Patricia Corsino que termina siendo la puerca del medio y termina siendo la porcino de la historia ¿no? en la canción se ve a la modelo que supuestamente está reemplazando a la bendita porcino se la ve a ella caminar con globos negros vestida prácticamente de negro y lo interesante de toda esta historia es que él la llama puta lo dice una y otra vez y la llama puta y no deja de dejar de llamarla P.U.T.A y no solamente eso le dijo que se le acaba la belleza que prácticamente está bien vieja y acabada llena de arrugas y también lo más interesante de todo le dice en la canción que todo el mundo sabe quién es ella y nosotros nos preguntamos a qué se refiere quién demonios es ella lo peor lo peor de la canción viene cuando él dice que ella la porcino la misma que viste y calza quiere verlo muerto pero que no le mande globos negros ¿se dan cuenta lo que está diciendo este cantante? me pregunto dentro del programa como un hombre que fue su ex esposo y estuvo casado prácticamente dos años con ella le está diciendo a la mujercita porque la característica de la modelo que sale en el video paseándose de un lado para el otro vestida prácticamente como la viuda negra con los globos negros tratando de buscar a su víctima para entregarle los globos dentro de lo que se ve en el video él le dice a la porcino de manera hipotética a una mujer que tiene un parecido físico con la otra no me mandes globos negros yo sé que quieres que me muera pero no me mandes globos negros ay mamacita sé más original ya te dije la vez pasada en el otro programa mándale globos de colores y si lo vas a mandar a matar si es el caso no lo sé mándale un payaso también para que de colores para que de esa manera pues rompas el estigma de que tú eres la culpable de la otra muerte que te parece mamacita dentro de la canción cuando ustedes la van escuchando que se las voy a dejar acá aquí abajo ustedes van a escuchar que él dice yo reconozco que soy un cabrón o sea como que él reconoce que le sacó la vuelta le puso los cuernos a esta una y otra vez pero también dice la canción que ella es una reverenda rufla que ella es una reverenda bataclana que ella es una reverenda de la riff de la fly for flies y que ella es una puta eso es lo que dice la canción o sea santa santa no era mira para que el hombre que se casó con ella estuvo con ella dos años le diga lo que le está diciendo es porque algo de cierto tiene que haber es la versión de ella ella es la única que llevó los globos negros ella fue su mujer ella vivió con él y lo que ustedes digan a raíz de un fanatismo y me refiero a los que son fanáticos de esta mujer que vienen a escribir sandez y media dentro del programa tendría que preguntarse por qué un hombre que vivió dos años con una mujer le genera y le crea una canción semejante es porque algo hay detrás nos preguntamos dentro del programa qué cosa le sabe dales a esta mujer para sacar un tema semejante nos preguntamos ¿no? y esto es muy interesante porque esto termina siendo como una especie de denuncia prácticamente dales de una manera subliminal e inteligente le está diciendo a patricia porcino que es la corcino que si algo le pasa a él ella es responsable de lo que le pueda suceder no fue a una comisaría a poner una denuncia no fue a pedir garantías con respecto al tema de su vida solamente sacó la canción globos negros y le pidió que no le mande globos de color negro que no les